Estoy sufriendo el hastío Viejo río De no volver pronto a navegar Sobre tus aguas que hacen soñar En la canoa de ensueño Fuimos dueños De la naturaleza La mejor belleza que ofrece el litoral En la canoa que el román se comenzó Al lado del agua recogí una bella flor Y deshojándola con fe Con emoción Le preguntaba con afán ¿Me quiere o no? Entre los pastos que adornaban el lugar Entre los pájaros y el fresco mato ral Y en la canoa en su interior nació el amor Nació el amor, vivió el amor, murió el amor En la canoa que el román se comenzó Con todo el agua recogí una bella flor Y deshojándola con fe Y deshojándola con fe Con emoción Le preguntaba con afán ¿Me quiere o no? Entre los pastos que adornaban el lugar Entre los pájaros y el fresco mato ral En la canoa en su interior nació el amor, vivió el amor, murió el amor Murió el amor Murió el amor Murió el amor En la canoa en su interior nació el amor